Y volvimos al show Edito de Madfuck el lunes El negro que te lo hace lo curioso y confesión y trápetos duro 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 Con el golito lindo En la casa ya tu sabes que es lo que Y tenemos un invitado especial hoy El fuerte de lo fuerte Ahora yo me voy a introducir Alfredo Lenz Jugoso A.K.A. Papi Chulo A.K.A. las orejas que te llaman A.K.A. lo mas fuerte que has sentido en la historia El hombre mas gustoso del mundo Alfredo Lenz ¡Aplausos! El hombre que mas gusta de Wesley Mr. Gustoso El hombre que mas gusta de Wesley Como Alfredo el que mas gusta en el mundo Y tengo una pregunta Porque vi un video por ahí Donde una mujer Le pide matrimonio Al hombre Antes que comiencen a las rafas Como te sentirias tu como hombre Que una mujer te pida a ti matrimonio Te voy a decir yo no soy un hombre entonces Personalmente ¿Por qué? Eh como te digo yo soy un tipo de persona Que esa You know This might be something new school Una cosa nueva Que estan haciendo Yo soy una persona clasica De los tiempos atrás El hombre Entonces tu eres dramático y vayan No tanto eso Que el hombre Yo vengo de una generacion donde el hombre Le pide matrimonio a la mujer Ok Así es porque a mi me criaron Oh no Entonces lo que yo esta diciendo es que la mujer no tiene el derecho de pide matrimonio For me to enjoy my manhood You could say El diablo Yes I had to pose her She cannot So si el te pide matrimonio a ti te esta quitando lo que se llama ser hombre Exactamente Te esta quitando toda la franco Para eso Para eso Es ya Ella lo tiene yo no Ella es la que me lo mete a mi Bueno Si asiente te siente Dime Alfredo Bueno para mi Si esa mujer se mejinca me pide matrimonio Yo le digo que no 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 Si una mujer me pide matrimonio Pero que la niña te sirve a ti no a ella Eh No importa Después lo cambiamos Una joyería Y se hace el papeleo Y lo que haya que hacer Oiga Si usted es un hombre de verdad O usted se jinca Y le pide matrimonio Ahora Si le gusta Si no le gusta otra barra Déjala ahí plantada Estamos de acuerdo Búsquese otra A ver de los míos Es muy bueno irse ir a jincarse Pero primeramente Yo hice un video de los hoteles que tenía que jincarme Yo estaba y nada duele Mi hermano es mucha cosa Oye Tu luz Tu luz Tu luz Tu luz Tu luz De lo que sean jincados Pero tú lo mire Yo estoy de acuerdo con ustedes Yo creo que el hombre debe de ser el que El que pida matrimonio No tanto porque sea hombre Pero porque ¿Sabes que las mujeres son las únicas que pare? Las mujeres son las únicas que pare Y yo pienso Que el hombre debe ser el único que pida matrimonio ¿Tú me entiendes? Yo creo que eso es Y tampoco Y también Antes de que esto suceda Hay que Tiene que haber una conversación No Tú me entiendes Eso no digo yo te voy a pedir matrimonio Por pedirtelo Yo también te voy a preguntar Antes de preguntarte Si te quieres casar conmigo ¿Tú crees que nosotros en un futuro nos podemos casar? No, si Tú sabes que en el futuro yo veo que nosotros y yo estamos creciendo juntos Nos queremos Queremos hacer una familia grande Esas son conversaciones que se tiran antes Esas son las conversaciones que se tiran antes Esas son las que dicen Los locos Dicen Oh, tú me gustas Entonces dijimos Hey, mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Te chapea después Te chapea 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 No Ay, mi madre Es pregú, dale tú primero No, yo te... ¿Cómo es el cuento? Yo estoy preguntando Tú estás preguntando No estoy preguntando Bueno, compadre Primeramente Para yo pedir matrimonio a una mujer Hay que estar bien seguro Porque mire, esa vergüenza Pero es que ahora usted está bien seguro yo Uno nunca quita No, uno nunca sabe Es la verdad Porque uno... Mira, al fin y al cabo, mira La gente puede decir lo que quiera Pero tú nunca sabes lo que la otra gente está pensando Y eso sí es verdad Eso es verdad Eso no Bueno Yo me paro Con mi cara de vergüenza Sigo caminando No pido UV ni agua Me voy caminando Y me desaparezco Y jamás en la vida me vuelvo a ver esa tipa Y borro mi social media Me cambia mi nombre En esta red 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 Oye, lo que sea Pero a mí No me voy a ver la misma cara Jay Yo personalmente Estoy un poquito de acuerdo con Alfredo Yo me paro ya también Con mi cara de vergüenza Eh... Como te dicen No, 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 no No driving Puedo hacer caso Otro problema Pero caminando mi hermano Y si hay un puente no tiramos No Y si hay un puente No Si hay un puente por el anillo Esto es lo mío Esto es lo mío y yo Miren Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Tú vas con este anillo Tú eres loco Yo lo vuelvo a ver Yo lo empeño Yo lo empeño Pero lo que yo he visto Yo he visto gente Que se han puesto a pedir matrimonio En baseball field Enfrente de todo el mundo Pero oye Tú me entiendes Yo, en frente de una harina Una enteresita de basquetbol Todo el mundo ahí Pum No, gente El día le va a decir Que no es un tipo con cuartos Pero que no El tipo con cuartos Pero que no El tipo con cuartos Pero que no Marito Que se han visto en videos Mujeres que dicen que no Y que oye Hubo uno Hasta una galleta de Dios tipo Ojo Esa bárbara Exactamente Oye Un hombre Oye El coraje La valentía De ponerse en una rodilla Enfrente de un mundo entero Grabando Especialmente Oye Tú eras loca Tú me dices a mí que no Es casualidad Yo la mato Yo la mato Permiso Le encuentran el cuerpo Ellos parecen las mujeres más bacanas La que te dicen que sí ahí Y cuando nos vamos a Le dicen Oye Yo dije que sí Para que no pases vergüenza Exacto Vete con ese flow Porque por lo menos Ahórrame la vergüenza Tú me entiendes Porque tú me entiendes Porque hay mucha gente Que tiene el parma swimming Y duran como 10 o 15 años Para casarse Tú me entiendes Dame el parma swimming Y después decimos Tú me entiendes Desimulan Pero enfrente de todo el mundo Piénsalo Enfrente de todo el mundo Decir que no así Esa mujer no tiene corazón Oye Tiene que manejarse mejor Por eso Atención a la chapeadora Atención a todos los cueritos Mantén a nuestro tigre en clara Porque Pajacita es que no a ti Oye Suelta eso Suelta eso Atención a todos los cueritos Atención a todos los cueritos